Sí, en realidad venimos a compartir una noticia que tiene que ver con el resultado de una gestión que han realizado los compañeros acá de Amtron, que ya hace rato junto a las escuelas venían gestionando ante el Ministerio de Educación de la Nación la posibilidad de que muchos jóvenes de la ciudad puedan viajar a Tecnópolis y bueno, con esta confirmación que tuvimos ya de la fecha de 24 y 25 de septiembre, bueno, era un poco comunicar y organizar todo el trabajo que tiene que ver con darle la posibilidad a muchos jóvenes, la ciudad 250, que puedan viajar a Buenos Aires estar allí dos días, concurrir a la muestra de la ciencia y la tecnología como es Tecnópolis y donde bueno, tiene obviamente un fuerte contenido social y educativo y formativo realmente muy importante Estamos acercándonos al mes de octubre, ¿cómo marcha la campaña con la candidatura al Parlación? Bien, bien, la verdad que muy bien, obviamente con muchas ganas ya de cara al 25 de octubre la elección que nosotros consiguieramos va a ser definitiva, muy contentos obviamente por el resultado obtenido en las primarias, tanto a nivel nacional con Daniel Scioli como con todas las listas de, bueno, lo que es Omar Perotti y Marilín Sangnum para senadores Marcos Clery y toda la lista de diputados nacional y nuestro caso parlamentario del Mercosur donde bueno, obviamente estamos muy contentos por el triunfo de todo el peronismo en la provincia de Santa Fe con más de 6 puntos de diferencia después de mucho tiempo donde el peronismo expresó eso que nosotros veníamos diciendo que sentíamos en la recorrida que hacíamos en la provincia que luego de las elecciones provinciales volvimos a notar un peronismo unido, de pie con vocación de trabajo, con compromiso muy fuerte por parte de los referentes territoriales y eso ha quedado plasmado en una excelente elección que hemos realizado en toda la provincia de Santa Fe y que obviamente nos motiva para realizar el mejor trabajo en estos dos meses que quedan de campaña pensando nuevamente en un triunfo del peronismo en la provincia de Santa Fe y tratando de aportar la mayor cantidad de votos para que Daniel Scioli sea nuestro próximo presidente el 25 de octubre ¿Crees que esto se va a replicar, estos resultados el 25 de octubre? Sí, nosotros estamos realmente muy conformes con el trabajo que se ha realizado y con el que se está haciendo somos conscientes que hay que seguir trabajando, hay que seguir caminando, poniéndose a disposición y resolviendo las cuestiones que nos van planteando en cada uno de los territorios pero obviamente estamos muy contentos, Daniel Scioli ha sacado una diferencia de casi 15 puntos a su inmediato perseguidor, en la provincia de Santa Fe hemos mejorado en casi 6 puntos en un mes las elecciones que se habían hecho en toda la provincia y obviamente que esto nos da una base muy importante para trabajar de cara al futuro, sabemos que esto se trabaja día a día que hasta el último día obviamente no se conoce la realidad que la elección importante donde se juega el futuro de un país es el 25 de octubre pero estamos convencidos que con todos los logros que hemos tenido a lo largo de estos 12 años con un país totalmente diferente que hoy tenemos planteado y precisamente que se expresa en un resumen de lo que es Tecnópolis estamos confiados en que el futuro de la Argentina va a ser mucho mejor donde nuestras fuerzas productivas van a producir mucho más donde la inversión en la ciencia y la tecnología va a ser aún mayor y ese es el camino para que los productores, para que los industriales, para que los trabajadores continúen creciendo para la generación de empleo, para la inversión en educación y ese es el camino que expresa claramente Daniel Scioli porque vemos que del otro lado lo que se pretende es volver a la Argentina de unos pocos, nosotros estamos planteando un país claramente para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!